Muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Dragon Quest, estamos aquí de vuelta por fin, después de ese asedio de los monstruos con ese jinete sin cabeza, que apareció ahí, que estaba guapísimo el diseño, que la cabeza era el escudo, moló muchísimo. Y bueno, nos dirigimos, bueno, vamos a ver el resumen primero, y si falta algo por decirlo digo yo. Vale, en la búsqueda de sus amigos Opho llega al último bastión, donde se reúne con el rey Cornalino y Hendry, por orden del rey ambos comprenden la misión de adentrarse en el castillo de Eriodor, que ha sido invalidado, invalidado digo yo, invadido por monstruos saqueadores, ya está. Bueno, pues eso, al final vamos con Hendry, nos hemos hecho amiguitos del alma, luchamos con él ya, contra el hombre sin cabeza. Y bueno, estamos aquí, en esta región, aquí está gente. Y tenemos que ir a las alcantarillas, que el rey nos dio la llave para pasar por las alcantarillas, para infiltrarnos, ¿vale? Ahora, soy un metedor ambulante y necesito clínica como sea. Las cosas están feas por el momento, así que he decidido instalarme en la iglesia de momento. Vale. Sigue estando la hoja nocturna. Yo creo que voy servido con lo que llevo. Lo único esto, me da bastante más. Casco hierro, es que, ¿qué tengo yo, tío? ¿Qué tengo puesto? Tengo la celada de hierro. Y la armadura de plata, tenemos. 52, 35. Esta pasa que lleva el daño por fuego recibido, está reducido y por hielo también. Sí, pero pasa a gastarme de pasta en esta. Total, es un poco mejor. Y esta tiene daño de luz. Vámonos. Ni de coño me he gastado pasta. Aquí voy a bajar un momento. Los cofres están abiertos, ¿veis? O sea, donde... Sí. Lo que son cofres y estas cosas, todo eso está. Los puntos brillantes siguen. Lo que pasa es que hay algunos nuevos. Porque habrán materiales nuevos, ¿vale? Bueno, los puntos brillantes pues serán acordes a... Eso sí que no sé si se resetea o no, los barriles. Los barriles tampoco, ¿veis? Vale, es bueno saberlo. Para no perder mucho tiempo. Simplemente por no registrar la zona en busca de cofres. Al menos que sean puertas que no hemos abierto o cosas así, ¿vale? Lo único, los puntos brillantes nuevos. ¿Vale? Aquí al final hay uno. Hostia, qué guapo este, ¿no? Qué guapo este, ¿no? Qué chulo, hostia. Hostia, qué guapo este, ¿no? Si voy a ir hasta arriba. Mira este, tío, qué guapo, tío. Es como el otro, ¿no? Pero sin jinete, ¿no? Sí. Es un hombre sin cabeza pero sin jinete, digo, sin caballo, tío. Qué guapo, tío. Decapitado lo llaman. Decapitado lo llaman. Vale, ¿cuánto faltará para subir de experiencia, tío? Hemos cogido mucho de experiencia y derrotamos a aquel ahí de 4.000 y pico. Hostia, sí que está lejos, tío. No, vamos a luchar. Vale, tenemos esto. ¿Es este? Sí. Es que sale como nuevo. El platino, claro. Ojo rojo y platino. Esto nos interesa. Estas son para las cositas normales. Sí. Pero hay otro que le está. Vale. Tenemos que ir hacia arriba, hacia el norte. ¿En serio era una dormidera esto? ¿Por qué? Ay, tiene venganza. ¡Hombre! 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 ¿Ahora? Tengo 16 puntos, voy a esperar. Son Norenz y hemos aprendido. Hay un punto brillante aquí, pero no lo veo. Vamos a ver. Vale. ¡Hombre! 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 Son nuevos, gente. Hay unas paletas. Va, tío. Vaya, tío. Vaya, tío. Vaya, tío. Los que veamos, los cogemos. Sí, sí. Sí, porque ya farmear, o sea, dedicarme tanto ya a farmear esto, tío. O sea, a lutear, que diga. Lo que veamos, porque mira, este lo veo, lo cogemos y ya está, tío. Esto creo que es un palitroque. O por lo menos coger los que sean nuevos, eso sí. ¿Vale? Ese es nuevo, tío. Pues lo podemos coger, tío. Vamos a por él y ya está. Tierra real, es el nuevo, tío. Claro, pero es nuevo en la región. Lo puedo decir. Vale. Espérate, por juro, a todos estos. No voy a ir a visitar aquello, porque ya no hemos visitado todo esto. Tampoco sabemos si hay una zona... Se ven en zonas abiertas por causa de algún derrumbe o alguna movida, sí. Nada, ¿esto qué era? ¿Solo para esta? Creo que sí. Ah, no. Vale. Jeje. No. 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 Ah, por aquí es por donde escapamos, ¿acordáis? Pero, ¿y esto qué es? Hay como una gruta ahí, pero creo que hay que seguir recto, ¿no? ¡Qué largo es esto! ¿Aquí lo usamos contra alguien? ¡Uy, uy, uy, lo que hay aquí! ¿Lo matamos? ¿Lo intentamos? Vamos a meterle caña, gente. No son para tanto los dragones. Estás como Mendes, chaval. Piel de dragón, ¿eh? Mata a dragones, otorgado por derrotar al dragón negro que acecha las alcanteles de L2. Es un logro. Amante a los galardones. Otorgado por conseguir al menos 50 galardones. Vale, pero hay logros que me los dan aquí, pero no me los dan por Steam. No entiendo por qué. Bueno, no lo sé. A ver, dejamos el primer copio de vino. Vamos a penetrar eliğiante... Se supone que todo esto lo hemos visitado No, claro, pero es que aquí salimos huyendo ¿Os acordáis? Hubo, claro, hubo Sí, un momento en que Estábamos huyendo Y tuvimos que saltar por la cantidad con él ¿Os acordáis? ¡Hala! ¡Uy, con el caballero! El pobre Jatio solo se pasa a toda la tía curándome Mira, vamos a abrir estas puertas Qué guay Simiento de fuerza Bueno, esa me la voy a poner así o así La forma mágica Vale, esto es para los demás Mierda Pensaba que lo podía Sortear Medicina ¡Hala! A otra casa Un hueso grande Especializa ¡Sueveve! 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 Otra puerta. Un cofre. Elixir de Sabeo. Vale, voy a dar la vuelta. Por este lado no hemos ido y a lo mejor hay algo. Creo que había un objeto brillante ahí al final. ¿Esos limos tienen buena pinta? Sí, sí, estos son de los que dan... Ay, qué cabrones, son de los que dan bastante experiencia. Qué lástima, tío, se fueron. Es que están aquí pegados, tío. No, no los puedes esquivar. Madre mía, pero cuántos sabéis. Ahí está. Habíamos pistoles del otro lado. Por fin, más chocando. Si te quieres que me vas a dar tú a mí, primero. Campeón. Bien, nada, PMs. Gracias. Antagonista, tocado por lanzar 300 ataques preventivos contra un enemigo. Madre mía. Va, uno de estos. A ver si lo pillamos. Ahí. Ahí está. Ah, qué cabrón. Esto es muy duro, ¿sabes? Hendrik, no es por nada, pero metes muy poquito, ¿eh? Mete la mitad que nosotros, ¿eh? Están topados, vamos ya, tío. La verdad es que no hemos tenido problemas de niveles, ¿eh? A los bosses se nos ha costado un poquito, pero nada del otro mundo, ¿eh? O sea, lo hemos podido poner perfectamente. Vale, ahí hay una puerta real de esas. Vale, esto debe ser donde tenemos que ir. Vale, vamos a ir por este lado. A ver esas puertas. Coño, no me da tiempo a darle. Vale, que no se vaya, que no se vaya, gente. A ver si lo podemos matar. Tres golpes lleva, ¿eh? Joder. ¡No, tío! Cabrito. No, no hemos podido derrotar ninguno, ¿eh? Vale. Ahora, ¿cómo me ocurrió el veneno? Tengo curaciones, pero no tengo... Vale, pero no me he curado el veneno, tío. Vale. Ah, es esto, ¿no? Vale. Vale. El Fiera Brass. Como no los uso. Bien, ese box de sonido. No puedo entrar en la mini medalla, porque hasta que no vayamos a visitar desde el mismo sitio. La academia. La academia. Bueno, sola Lulu creo que era, ¿no? Estaba... Una panacea perfecta, ¿verdad? ¿De hecho? Ah, que hay dos entradas. Hostia, es que cabrón. Joder, te podías cargar alguno, tío. Yo quiero ver los puntos que dan, tío. Nada, no hay remedio. Ah, pero aquí hay un cofre. Vale, vale. No es para continuar, vale. Cenizas de santo. Y a la izquierda. Pues está este aquí. Ah, y hay algo ahí. Bueno, vamos a pillarlo, ya que estamos. Y así lo tenemos todo recorrido. Crítico. ¡Nos triunfos nunca fue en... ¡Fofos asustéis! ¡Qué gran! ¡Vale, seguimos! ¡Vale, seguimos! Cuerno de dragón. Cuidado que vuelven a salir estos por aquí, tío. Otra vez, me cago en la leche. Está allá por aquí, ¿no? Ah, no. Esto es un cofre. Ah, pero aquí está la... Vale. La entrada. Bien. Haz morras de él, yo. All is well that ends well. Lo que tenemos por aquí hay 5.000 pavos, tío. Joder, mira, mira los cuadros que tienen aquí. No, tío, ¿eh? Y las estatuas y todo. Los bustos. Casco de hierro. Oye, pues creo que este era el que iba a comprar, ¿eh? ¡Hostia! Ah, mira, un cofre caníbal. ¿En serio aquí dentro? ¡Ja, ja, 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 ja! A tu casa. Simiente de destreza. Bien. Bueno, bajamos un poquito la defensa. Bueno, pues esos pavos que nos hemos ahorrado, ¿no? Vale, sí. Es para la derecha, ¿no? Nivel inferior y castillo de heliodor. Nivel inferior. Ah, pero hay dos caminos, tío. Es una mazmorra. Buñiga de caballo, tío. ¿En serio? Aquí podemos guardar. Y descansar. Vale, perfecto. Vamos a descansar. La cámara ha visto días mejores, se dice. Así que recuperamos todo. Let's go. Siguiente de defensa. Vale. Yo creo que el camino será el otro, pero ¿dónde me lleva esta parte? Creo que esto es para... Simplemente para lutear. Esta parte de aquí. Tiene toda la pinta, gente. Tiene toda la pinta. Genizas de santo. Engaje mugriento. Decapitado. Campeo. Esto... Espérate, porque me ha desconcertado. No, me queda una aquí de atrás. A ver. Espérate, a ver. Ah, está abierta. Me sale como cerrado. ¿No? Todo está bien, lo que termina bien. Bonilla de vaca. Vale. Estas son las puertas... Que ya os comenté. Que son las de hierro. Esa llave te la dan... Cuando te pasas el juego completo, ¿vale? Según tengo entendido. Tenemos la roja. La llave mágica. Pero nos seguimos derrotando... ¿A la fue a cristalina la que tuvimos que derrotar? No, a la de... Bueno, a la del cuadro. No me acuerdo. No. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Bajar por aquí? Alcantarillaz de leedor. Creo que acabamos de... Vale, es como un atajo. Hostia, 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 hostia. Sí, es como un atajo, gente. Vale. Ahora luego lo pasamos y ya está. Vale. Ahora ya vamos directos al sitio y ya está. Con calderilla. Ha trocado por llevar al menos 30.000 monedas de oro. Llevo 30.000 monedas. Hostia, se hemos hecho oro aquí luchando, eh. Ya la recta. Habrá cadabrista. Vaya nombres, eh. Toma. Vale, el castillo de leedor, gente. Ahí hay una rama de litras y de ahí adelante, pero no puedo pasar por este lado. Lo recto parece que está cerrado. Espada de platino. ¿Qué onda? Voy a hacer... Un arma para mí, tío. Ahora, para platino también nos viene bien. Lo que pasa es que no tengo mejorada la rama de espadas. Hostias, aquí hay un montón de libros, tío. Cantar de dristán. Intentan un par de páginas, pero algo dice que aún está preparado. Tresoros Nacional, en 1906, al escudo de leedor. Nuestra historia comienza cuando el primer rey de dristán d'am y su séquito descansaban en la posada de leedor después de un duro y largo viaje. Un gran dragón negro oyó las nuevas y considerando que era la oportunidad perfecta para asesinar al rey de dristán d'am, lanzó un ataque abrasador sobre la ciudad. Mientras los ciudadanos de leedor huían presas del pánico, un caballero solitario se interpuso con los brazos extendidos, protegiéndolos del aliento maligno del reptil. El rey de dristán d'am, profundamente conmovido por la generosa valentía del caballero, le regaló un magnífico escudo con la forma de un escama de un gran dragón negro. Este fabuloso tesoro se encuentra aún hoy en el leedor. El rey puede elegir otro dorsal caballero que demuestre ser digno del honor y responsabilidad del papel que representa al primer caballero del rey. Mira, recetas. Abogado del diablo. Antidemonios, lanzas demoníacas y láticos demoníacos. Y colas de diablo. ¿Qué te crees? ¿Esto le he dado? No, bordo. Sí. Pensaba que sí, pero... Eso está derrumbado. Joder. Vale. Este no es el camino, o sea que... Bueno, aquí podemos pillaros. Cacho. Hola. Hola. Sí que le he dado con la espalda y le he dado con la besta. Venga. Rapidito. Bien. 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 Que no hay nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por acá Son las cocinas Nada de que no hay nada, tío Es una comida antigua bastante maltrecha No tiene nada de particular ¿Y por qué me lo pone, tío? Solo está esto, eh Medicinas especiales Venía hasta aquí para esto Nada más, tío Qué raro me parece todo Pero bueno Vale Casco de hierro ¿Será mejor? El mismo, ¿no? El mismo Vale, parece que aquí no hay nada De nada, de nada De nada, de nada Ya está cerrado Qué mal rollo ¿Qué es eso? No podemos pasar por ahí Bueno, en teoría Con un empujón podremos llegar Bueno, habrá que ir allá, ¿no? No, no es obvio Vamos a usar un vistazo por aquí Ay, mierda No hay tiempo que perder Vale, vale, vale Vamos a derrotar a una de estas No, a esta No, a esa Joder Es que no la tenemos en En la lista de enemigos derrotados Y mola un huevo, ¿no? A ver Coño ¿En serio? ¿Really? No empieces a invocar, hombre Te ha resucitado A ver A ver si le doy a la señora esta Ya Misteriosa ¿O qué pasa? Ah, que no son monstruos O sí No sé Pero no puedo atacarle Muñeca diabólica Oh, qué guapo el diseño, tío Es una jaula, tío La parte de abajo Es una jaula, tío Hostia, qué guantazo Me iba a meter, eh Qué chulo, tío Vale, a ver por dónde vamos Por aquí, ¿no? Aquí está la misión marcada Aquí está el árbol Y... Bueno No sé si habrá que ir por ese pozo Sabéis que hay muchos pozos que están cerrados A lo mejor ahora Se abre ¿No lo sabes? Tocar la raíz Tocar la raíz ¡Suscríbete al canal! No te parece que se llevase muy bien, ¿no? Tienen mucha envidia el uno del otro. Ah, bueno, por lo menos Jasper. Ese somos los... sé quién es. Ah, Jade, vale. Jade, Jade, jade para los colegas. Ah, hmm. Cuando se creas más viejo, serás los guardián de este gran reino. Estoy contando en ti. Eh, le he cortado. Pensaba que había terminado. Sorry. Y nos da los colgantes esos, tío. ¿Qué? Con mi poder y tu sabiduría, serás los grandes knights que este reino ha visto. Lleguemos que protegeramos la princesa y a todas sus personas. Jasper, ¿estás escuchando? ¿Qué es esto? ¿Por qué, la shield de Heliodor, de hecho? Símbolo de los grandes lindos del Reino. Suya hermana mantiene en sus primeras camiones. Si estemos destinados a convertirnos estos hombres un día, uno de nosotros seguramente va a usarlo. Me gustaría verlo, ¿verdad? ¿Y cómo te propones hacer eso? No puedes simplemente viajar a las casas de la reina sin invitar. Oh, tengo mis camas. Me parece que me despido a alguien que se trató a una fecha de la noche en las cuchas. ¿No? Nada más que su majestad royal. Él salió fuera de una pasada secreta detrás de un cubano y decidió sobre los restos. Esa pasada debe llevar a sus casas. Se estará refiriendo a la cocina donde hemos ido, que he dicho yo que era muy raro lo de la cómoda esa. Que ahora estará por ahí el pasadizo. Exactamente. En la cocina, claro. Claro. Me extrañaba a mí que me pusiese ahí la flechita para nada. Es donde hemos estado. No. 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 ese poder todavía si supuestamente me lo robó a mordegón como no me robó la marca pero no sé no no sé eso no se explica bien no eso no se explica muy bien es un fallo del juego no me gusta no tendríamos que tener ningún tipo de poder para hacer eso ahora mismo vale por aquí no es por donde hemos venido no está la puerta está todo limpio como lo hemos matado a todos ya los matamos a todos es aquí no donde está cuál era esta no se tambalea un poco cuando la toca es que es intentar moverla así ahora dice otra cosa life was simple we had a purpose we would have stood together in defense of heliodor no matter what i have treated you poorly forgive me bueno en detalle en detalle en detalle hendrick but not by you whatever lies ahead we must face it together will you stand beside me hay mi mudete mudito una capa de cuero bueno calculo que esa capa no sea mejor que lo que tenemos lo podemos mirar breve recetas regias hachas, abrigos, vestidos reales enorme libro con pinta de aburrir titulado actas de la 30 y si seaba conferencia anual sobre el desarrollo de heliodor ojo lo tiro al suelo para mirarlo más de cerca los margen están llenos de dibujos de apetitosos pasteles, tartas, acompañas con notas que describen los maestros, sabrosos de estos postres, sabrosísimo, sugulenta mousse de fresa, las que es la mezcla de delicada, dispongamos al mousse de cola, bueno esto no me interesa vámonos no, no puedo ponerme eso, lo del traje de cuero ese no lo tengo yo para nosotros no vale creo, creo yo vale esto lo de antes vale, la parte de arriba veis vamos a echar un vistazo eh, mira nuestra amiguita de por ahí el rey Cornalino secretos del trono habiendo conocido a varias generaciones de su niña puedo decir con certeza que el rey Cornalino es una especie rara de monarca y que posee todas las cualidades que requiere un verdadero líder amado y temido por el pueblo llano es como un padre para ellos amable pero severo, firme pero justo desde los reyes antiguos no habían sido nuestra nación tan afortunada aunque su rostro se haya endurecido y arrugado desde que hay que decir los horribles acontecimientos de hace unos años algunos dicen que esto lo añade una cierta profundidad que lo hace a un mejor haber superado con tanta resolución su pena y seguir liderando la nación con tanta valentía es una señal cierta de que Cornalino es un rey entre los reyes amiguete que que escondes un lingote de oro atras universal de erdrea de las muchas naciones pequeñas y grandes que componen erdrea hay cinco llamadas, cinco grandes pero si ya lo oímos tío si, esto no voy a leer las regiones gente, esto ya lo habíamos visto vale, ya está por lo otro lado está roto osea que no se puede no vale venimos de esta, no? si vale ahí hay un cofre el sede sabio a ver un segundo sala del trono, vale y esto a ver donde nos lleva claro es que esta parte la visitamos ya en su día si vaya jalo, yo voy aquí yo solo aquí no creo que haya nada de interés tío esta no se abre hemos encontrado ese y poco más una simiente eh no es moco de pavos oye, no es moco de pavos eh esto ha dado la vuelta nada 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 ya estamos a salir el trono por fin después está un buen rato eh 52 minutos que llevamos ya de vídeo ¿están al balaudiendo? ¿quién eres? amiguité es jasper, jasper oscuro una barrera tío este lado apadísimo es que guapo el diseño ahora es muy diferente ¿por qué? ¿por qué te dio a la oscuridad? ¿qué de nuestro pacto? nos decimos fealte a Heliodor nos prometimos proteger el reino juntos ¿por qué? choque de todos las personas me preguntabas por qué ¿私, por qué se Он le preguntó por qué ¿tú protocols? az no ¿Por qué no tenías envidia? Típico ¿Por qué era más responsable que tú, tonto? ¿Por qué? ¡Dime por qué! Hostia, ese duele Eso lo dolió No lo dio ni la mano También se dejó llevar un poco por la fama a este Y se le fue también un poquito la pinza Se le subió ahí el ego El segundo Hay uno que ve la pena en mí Que merece mi fealte Que me da el poder que me pregunto Y todos los que están en su camino Deben ser destruidos I lost my hometown Y mi familia Y mis amigos Allí, todo el poder que te sirve I lost my faith and my purpose Though some called me hero I believed I was a fraud And that I was powerless to protect them But I can protect them I must And there is one I must protect Above all others It is the luminaries duty to deliver the world from evil And it is my duty to protect him Jasper, you are a traitor to your kingdom A servant of evil And a threat to the servant of light I sentence you to death Really, old friend Forgive me if I do not begin quaking just yet Now let us end this farce You will outdo me no longer, Hendrick This time it is I who have been chosen And you who will fade into obscurity Jasper Okay, he will go Okay, he will go Oh no, oh no, oh yes, Tyrion I am Tyrion I am Tyrion Servant of the Lord of Shadows And proud bearer of the title of Spectral Sentinel You would return the world to brightness Ha, ha, fools Ha, ha, wretches The time of light is no more The age of darkness looms All is as the Lord of Shadows wells it As long as I yet live The dawn shall not return to this place Now, step forward, friends Eternal night awaits Vale Se acerca Tyrion Vamos a meterle calla Vale Podemos correr, podemos correr Tu atajasos mortales Vete caña Este nos va a durar una pelada, gente Nuestro personaje va muy lopa Hostia, un doble Se supone que el doble Pues es Tendrá menos salud Lo dejo en automático Pero total Para lo que tenemos nosotros Nosotros podemos curar Y tener hasta ajasos mortales Y poco más Lo único que usar objetos No sé si tendremos objetos Que no tupliquen la puerta O alguna cosa así Vale Vuelta a la normalidad Bien, eso mola Bien, eso mola Bien, eso mola Otra vez, tío En serio No te cansas Con un golpe Venga ya Venga ya, hombre Que Que roso Tyrion Si nos derrotamos 10.500 puntos de experiencia Vale Merenga Merenga Podemos recuperar los orbes Qué guapo Qué guapo Vale, vale Interesante Hostia, qué guapo La historia, tío Mola Ahora tendremos que ir Recuperando los orbes Y liberando las regiones Tío Mola No No Sí Qué guapo está el caballo Tío El campamento Por aquí No lo habíamos liberado Otro guardado Bueno, gente Lo vamos a dejar justamente aquí ¿Dónde estoy? Ah, en la parte del oído Hay un campamento allí Que creo que no lo tengo No, pues lo voy a A ver Espérate Sí, voy a ir hasta el campamento Aparte hay que cruzar Vale, pues nada Es para grabar manual Quiero grabar manual Y así de parte De parte De parte De paso Liberamos el El viaje rápido Vaya Aunque ya hemos llegado Más de una hora Pero bueno Pero quiero hacer así ¿Dónde cojones está eso? Vamos para adelante Vale No lo veo, tío Ahí arriba, tío La cabaña esa ¿Qué es tío? Me está jodiendo la vida Caballito Vale Pasamos la noche No creo que vaya a forjar nada O sea que Descansamos Grabamos Y mañana más Que llevamos una hora y seis minutos Gente Pero bueno Hostia Al final Guapo ahí Con vos incluido Está chulo Y Hemos visto Parte de la historia De Hendrik Jasper Y tal Y ha estado muy 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 interesante Este capítulo La verdad que yo me lo he pasado Muy bien Este capítulo Al principio Pues como siempre Pues hemos tenido que pelear Y pelear Y registrar la zona Pues ya sabéis Que este tipo de juegos Es así Pero bien Vamos bastante Bastante bien Oye Por lo menos Nosotros teníamos muy bien Vamos sobraditos Y nada Gente Me despido ya rapidito Porque El vídeo es muy largo ya Así que espero que hayáis disfrutado Y mañana más y mejor Like y favoritos Si os ha gustado Podéis suscribiros al canal Compartid el vídeo En lo que queréis Y hasta mañana Saludos Chao